La ministra de Salud Pública, Breónica Espinosa, y representantes de la Federación Médica Ecuatoriana suscribieron un acuerdo que los compromete a presentar conjuntamente un documento de aportes al proyecto de Código Orgánico de la Salud. En el documento se destaca una amplia mayoría de consensos obtenidos tras cuatro meses de trabajo en mesas de diálogo, así como abre el camino para mantener conversaciones respecto a temas en los cuales aún no se han logrado consensos. La ministra Espinosa indicó que este documento, al que calificó como un hito histórico, es fruto del compromiso del Ministerio de Salud y la Federación Médica Ecuatoriana. Y me siento sobre todo feliz, porque creo que nadie apostó a que esto iba a concluir de la forma como estamos llegando ahora, nadie apostó a que íbamos a lograr ponernos de acuerdo, pero es bonito cuando a uno no lo ven llegar y cuando superamos las descapotinas. Así que mi agradecimiento profundo, sé que esto es un primer paso, que todavía tenemos que trabajar temas. La batalla en la Asamblea recién empieza para que se contemplen nuestras posiciones y observaciones, pero creo que con la fuerza que hemos desarrollado como equipo de trabajo, lo vamos a lograr, vamos a lograr un Código Orgánico de la Salud. Santiago Carrasco, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, señaló que durante estas jornadas se pudo establecer un diálogo sincero, claro y transparente sobre el Código Orgánico de la Salud. Y que creo que la palabra, esta palabra de honor, estas cosas, valores que estamos nosotros tratando de rescatar, ha sido absolutamente digno en el tema de terminar una primera etapa en la que en este momento la señora Ministra de Salud nos acaba de entregar todo el trabajo que se ha venido haciendo, los aportes que se han venido haciendo, un documento del Ministerio que nosotros ahora en el Colegio Médico, en los colegios médicos, vamos a revisar y volver a sentarnos y decir, sí, está o hay este tipo de correcciones, corregir lo que haya que corregir y ya tener listo el documento para presentar a la Asamblea. Por su parte, el líder Reyes, presidente del Colegio de Médicos de Imbabura, mostró su satisfacción por la apertura del Ministerio para la generación de este documento, que constituye un ejemplo de trabajo. Un documento ejemplar para beneficio del pueblo ecuatoriano, en donde todos se ha expresado lo que sentimos los médicos, trabajando con una ministra ejemplar, y eso es valioso, no para los médicos, no para el Ministerio de Salud, sino para el pueblo ecuatoriano. La firma de la Carta de Intención, realizada en la sede del Ministerio de Salud Pública en Quito, contó con la presencia de Miguel Carvajal, secretario de la Política, como testigo de honor. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano.